Bienvenidos, este es el programa Análisis, gracias por su compañía y por fin el gobernador dio a conocer qué va a pasar con este botón de emergencia, esto ante el incremento de casos de COVID. Vea usted lo que comentó. Estamos hablando de un crecimiento muy fuerte, estamos hablando que rebasaríamos por 69 casos el límite de 400 si seguimos con los números que traemos en los primeros tres días de la semana. Entonces, a partir de eso, la Mesa de Salud tuvo diferentes y varias sesiones de trabajo y hemos tomado la determinación de que llegó el momento de activar este mecanismo, de activar el botón de emergencia, que iniciaría su aplicación a partir de este viernes. Identificamos que cerca del 30% de los contagios se habían dado debido a reuniones familiares, es decir, dentro de casa. En el terreno de la tasa de mortalidad, para entender que el riesgo es enorme, que cuando los jóvenes se contagian tal vez salen adelante sin mayor problema, pero están ya empezando a contagiar a las personas que tienen mayor riesgo y esto puede convertirse en una dinámica que nos cueste vidas y en Jalisco no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. La función del gobierno es esa, es tomar decisiones, es actuar cuidando el interés colectivo y lo vamos a hacer con una enorme responsabilidad, por lo que queremos también aclarar que el rediseño que hicimos del botón de emergencia se pensó con un propósito central, afectar lo menos posible las actividades económicas. No vamos a parar de trabajar. Quiero ser enfático en el mensaje al pueblo de Jalisco. No vamos a parar de trabajar. Lo que vamos a tener que hacer es dejar de pasearnos y dejar de reunirnos generando aglomeraciones que ponen en riesgo a quienes más queremos. El diseño del botón de emergencia se hizo específicamente con ese propósito y tiene solamente alcances para detener las actividades que se realizan por las noches durante la semana y los fines de semana durante un periodo de 14 días. A diferencia de la primera medida de confinamiento que se estableció en Jalisco al inicio de la emergencia sanitaria, que como ustedes recordarán dijimos cuándo iniciaba pero no sabíamos cuándo iba a terminar, hoy sabemos cuándo inicia y cuándo termina. Son 14 días de esfuerzo ciudadano para poder cortar cadenas de contagio. Quiero poner énfasis en lo siguiente. Las actividades nocturnas en el terreno económico, particularmente las de las industrias que son de proceso continuo, continúan en aquellas empresas que tengan sistema de transporte privado. Ahorita vamos a hablar del transporte. Pero las actividades en general se suspenden a partir de las 7 de la noche. Y creo que es muy importante el mensaje, particularmente para este viernes, de manera especial porque arrancamos este viernes, no podrá haber reuniones de más de 10 personas. Quedan prohibidas las fiestas en los domicilios particulares también y los municipios a partir de las disposiciones administrativas, de las leyes de ingresos municipales, establecerán las sanciones correspondientes. No va a haber, no puede haber, sería una irresponsabilidad estar organizando fiestas de Día de Muertos y de Halloween. A partir de este viernes se suspenden ese tipo de actividades que es justamente donde mayores problemas tenemos. Necesitamos el apoyo de la gente y que los vecinos nos ayuden también a denunciar a aquellas personas que de manera irresponsable no hayan entendido el mensaje que hoy estamos dando. En ese sentido, lo que decimos es, al suspender las actividades, por ejemplo, los servicios de comida, no significa que se suspenda el servicio a domicilio. Se podrá seguir operando con servicio a domicilio, no ir a recoger pedidos para llevar. Eso no se va a permitir. Van a poder operar aquellos servicios que no generan aglomeraciones. Por ejemplo, en un barrio puede operar la cremería o la carnicería del barrio, pero no van a abrir los grandes supermercados, no van a abrir los Walmart, no van a abrir los Orianas. Los fines de semana se suspende esa actividad que es la que concentra personas. Todos esos sectores permanecieron abiertos durante toda la emergencia sanitaria. Hay que recordar eso también. En Jalisco las medidas que hicimos durante toda la emergencia no afectaron el funcionamiento de los restaurantes y de ese tipo de servicios, hoy necesitamos su ayuda para evitar aglomeraciones. Entonces, estamos privilegiando el comercio barrial, el comercio de las colonias, pero los tianguis el fin de semana, los mercados el fin de semana, los centros, perdón, los supermercados grandes el fin de semana van a permanecer cerrados durante dos fines de semana. Todas las actividades de las ceremonias religiosas se suspenden los fines de semana durante dos semanas. No habrá misas, no habrá celebraciones de bodas, bautizos, nada. La cooperación de las iglesias ha sido permanente, lo agradezco, lo reconozco a nombre del gobierno de Jalisco. Así es que los dos fines de semana que siguen no habrá misas ni celebraciones religiosas. Y adicionalmente, pues creo que es importante entender que los ajustes que se hicieron en el caso del municipio de Puerto Vallarta están pensados para afectar lo menos posible la actividad económica. Pero si alguien está pensando que se pueda ir de aquí para echar fiesta en Vallarta, de una vez les digo, a las ocho y media estará cerrado todo en Puerto Vallarta durante estos catorce días. Lo que vamos a respetar es el turismo de playa, la dinámica de los hoteles, pero no habrá vida nocturna en Puerto Vallarta. Y lo mismo queremos decir que se tomó la decisión de que es una medida de carácter estatal, porque queremos evitar que la gente de Guadalajara se vaya a municipios turísticos, abarrotar el fin de semana, tequila, mazamitla, tapalpa. En esos municipios aplicarán las mismas medidas que en Guadalajara. No hay actividad los fines de semana y no hay actividad en las noches durante semana. Entonces, es importante entenderlo y creo que también va a ser muy importante la manera como los ayuntamientos, los gobiernos municipales nos ayuden a procesar estas decisiones, a supervisarlas. Que esto no se va a tratar de un juego entre el gato y el ratón. Por el contrario, lo que estamos hablando es una corresponsabilidad cívica de que todos tenemos que hacer equipo. La ciudadanía, el gobierno del estado, los gobiernos municipales. No se trata de ver a quién nos cachamos en una fiesta, en una boda. Yo creo que ni nuestros inspectores, ni las policías están para esto. La policía tiene que estar para cuidar a la ciudadanía en las calles, en los negocios, en sus casas, etcétera. No podemos simple y sencillamente pensar que los restaurantes, por cerrar a las 7 de la tarde, ahora nuestra policía se va a dedicar a cuidar casas. Lo que queremos evitar y queremos hacerle entender a la gente es que no se trata de organizar un plan de irse a un restaurante hasta las 7 de la tarde el viernes y de ahí pasarse una fiesta privada. No es ese el plan. Nosotros tenemos más de 400 mil unidades de vivienda registradas en el Catastro de Zapopan. Nada más imaginen ustedes que el 10% quisieran hacer una fiesta. ¿Cómo controlamos 40 mil fiestas en el municipio? Es imposible. Entonces, empecemos por una corresponsabilidad cívica, hacerle ver a la gente que tenemos que hacer equipo y que de esta tenemos que salir entre todos, unidos, en equipo y no se trata de estar correteando a ver quién falla. Lo primero, nosotros a partir del día de ayer en la tarde hemos enviado ya un comunicado a todos los salones de fiestas para que se cancelen todas las celebraciones que se tenían programadas en estos lugares, llámense salones de fiestas abiertos o cerrados. No podrá haber bodas, bautizos, graduaciones, fiestas, fiestas de cumpleaños, etcétera. Los salones de fiestas estarán cerrados durante los dos próximos fines de semana. Los panteones estarán cerrados para el próximo 2 de noviembre. Los panteones estarán cerrados. Lo único que tendremos son algunos servicios funerarios. Es decir, si alguna persona fallece y tiene un título de propiedad en algún panteón, se permitirá el ingreso para el entierro, 10 personas máximo. Mercados y Tianguis, sábados y domingos no van a operar en zona metropolitana, para dejarlo muy claro. ¿Podrán operar de lunes a viernes? Gracias. El botón de emergencia terminará el ciclo para el que fue diseñado y después de estos 14 días se tomará otra ruta, se diseñará un nuevo mecanismo, una nueva estrategia. Lo que queremos es no tener que volver a parar, que aprendamos verdaderamente a convivir con el riesgo mientras hay una vacuna, pero sí hay que dejar claro que después de esta activación lo que viene después es otro mecanismo. El botón de emergencia tuvo una función, cumplió con un objetivo y hoy pues llegamos a este punto en el que desafortunadamente tenemos que usarlo, pero pues lo vamos a usar por el bien de nuestro Estado. Entonces después vendrá ya otra etapa. ...con otras personas, reducir la movilidad de las personas, proteger a las personas susceptibles durante periodos que disminuyan el riesgo de contraer el virus, reducir con esto la transmisión de casos y así disminuir la velocidad de contagio, mantener bajos niveles de hospitalización y, como lo dijo ya el gobernador, evitar al máximo las afectaciones económicas para la población. Este botón estará funcionando en un periodo que va de este viernes 30 de octubre y terminará el viernes 13 de noviembre y es de aplicación para todo el Estado. Los horarios de suspensión serán de lunes a viernes de las 19 horas a las 6 de la mañana del día siguiente y fines de semana iniciará a las 6 de la mañana y concluirá el lunes siguiente igualmente a las 6 de la mañana. Para el caso Puerto Vallarta y, evidentemente, tratando de apoyar la recuperación de la economía de esta región, los horarios de suspensión sólo serán en el horario nocturno y será de toda la semana, de lunes a domingo, de las 20.30 horas a las 6 de la mañana del día siguiente. Aquí se puede ver un calendario en donde efectivamente iniciamos este viernes a las 19 horas, se suspende sábado y domingo, reinicia actividad de lunes a viernes en los horarios comentados, se vuelve a suspender el segundo fin de semana y los siguientes días hábiles hasta llegar al viernes 13 de noviembre, noviembre, donde se reactiva la actividad en las condiciones normales. Este es el de Puerto Vallarta, igualmente inicia este viernes, ahí como he dicho, solamente en el horario nocturno. ¿Cuáles son las operaciones que deben suspenderse durante las noches? 3. Actividades económicas, comerciales y servicios con excepción de la industria y hoteles, talleres mecánicos, refaccionarias y cualquier servicio técnico, plazas, centros y corredores comerciales, tiendas de autoservicio, clubes de precio y tiendas departamentales, mercados públicos y tianguis, oficinas corporativas, actividades culturales, recreativas y deportivas, unidades deportivas y bosques urbanos, actividades y ceremonias religiosas, reuniones de no más de 10 personas, eventos sociales privados y servicios de plataforma de transporte de personas, de acuerdo con el apartado correspondiente que en unos minutos más daremos a conocer. En el caso de lo que sí funciona durante las noches, todos los servicios hospitalarios y equipos médicos privados o públicos, farmacias, clínicas, laboratorios y veterinarias, tiendas de conveniencia y abarrotes, industria y su operación logística, servicios de seguridad públicos y privados, equipos de auxilio y protección civil, servicios básicos de energía, agua y telecomunicaciones, tanto públicos como privados, servicio postal, paquetería y mensajería, gasolineras y gaseras, ajustadores de compañías aseguradoras, servicios de taxis, no de plataforma, restaurantes únicamente aquellos con servicio a domicilio, así como las plataformas para este fin, hoteles sin actividad en áreas comunes, servicios funerarios, transporte público de acuerdo con el apartado correspondiente y aeropuertos y terminales de autobuses con las restricciones comerciales comentadas, servicios con excepción de la industria y hoteles, comercios misceláneos como papelerías, ferreterías, lapalerías y mercerías, por citar algunos, talleres mecánicos, refaccionarias y cualquier servicio técnico, plazas, centros y correos comerciales, mercados públicos y tianguis, actividades culturales, recreativas y deportivas, unidades deportivas y bosques urbanos, actividades y sermones religiosas, reuniones de más de 10 personas, eventos sociales privados y los servicios de plataforma de transporte de personas de acuerdo con el apartado correspondiente y lo que sí estará permitido para fines de semana son todos los servicios hospitalarios y equipos médicos privados o públicos, farmacias, clínicas, laboratorios y veterinarias, tiendas de conveniencia, abarrotes, carnicerías, cremerías y tortillerías con excepción de los que operan en los supermercados, bodegas, mercados públicos y tianguis, producción de alimentos básicos y perecederos, industria y superación logística, servicios de seguridad públicos y privados, equipos de auxilio y protección civil, servicios básicos de energía, agua, telecomunicaciones públicos y privados, servicio postal, paquetaje y mensajería, gasolineras y gaseras, ajustadores, servicios de taxis, no de plataformas, restaurantes, insisto, únicamente con servicio a domicilio, así como las plataformas para este fin, hoteles sin actividad en áreas comunes, no queremos afectar la actividad turística, pero las áreas comunes deben permanecer cerradas durante fines de semana, servicios funerarios, mercado de abastos y mercado del mar, solo operación de bodegas de perecederos, no se permite la atención al público, transporte público con restricción de horarios, unidades y solo para personal esencial, lo vamos a especificar, y aeropuertos y terminales de autobuses con las restricciones comerciales respectivas. Aunque no va a ser una detención de la economía completa, como se tenía planeado, de todas maneras estará afectando en sobremanera la situación de la economía en el Estado. Ojalá que pronto se pueda controlar esto del incremento de casos de COVID. Visión deportiva Con lo mejor del deporte local y regional El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde, y por qué, y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Regresamos del corte comercial, vamos a tocar el tema acerca de la importancia de la vacunación y cómo se hace una vacunación efectiva para poder lograr una inmunización de la mayor parte de la sociedad. Al programa análisis vamos a presentar en este momento datos acerca de cómo se ha incrementado la cantidad de muertes en el país debido a la pandemia del COVID-19. Se calcula que se ha aumentado en un 30% la cantidad de fallecimientos en comparación del 2021 con años anteriores. Cuando vemos, son las defunciones esperadas de la semana del 1 de enero al 26 de septiembre, de la semana 1 a la 39, las defunciones que esperábamos para este 2020 son 524.920. Las observadas son 718.090. Esto quiere decir que la magnitud del exceso de mortalidad registrado en las 32 entidades de la semana 1 a la 39 son 193.170 y ya en porcentaje, es decir, qué tanto de incremento con respecto a lo esperado es un 36.8 por ciento de incremento. Esto es a nivel nacional. Y también señalamos aquí cuál fue la semana donde se observó el mayor exceso, que fue en la semana 29, como ya se los había dicho, donde en esa semana específicamente se observó un incremento de más del 100 por ciento o ligeramente del 100 por ciento, o sea, del doble. La siguiente, por favor. Y estos son los números también ya estratificados por género y por edad, donde podemos ver que el porcentaje de exceso en hombres fue 43 por ciento, en mujeres 23 por ciento, como ya lo veíamos, es un incremento mayor de exceso de mortalidad en los hombres, con 122 mil 397 casos, contra el de mujeres que son de 63 mil 117. Y cuando lo vemos por grupo de edad, el mayor porcentaje de incremento es en el grupo de 45 a 64 años, pero no así cuando lo vemos en número absoluto, cuando vemos en número absoluto, el de mayor cantidad o de defunciones registradas en exceso de mortalidad es el grupo de mayor edad, pero como también ahí es donde mayor se espera, entonces el incremento de exceso es del 33 por ciento, pero el grupo donde mayor se observa el porcentaje de incremento es en el grupo de edad de 45 a 64 años y aún en este grupo de 20 a 44 años tenemos un 18 por ciento de exceso de mortalidad. Fue el poder encontrar algunas palabras que se asocian con COVID, no solamente COVID-19, sino también todo lo que se le pareciera, SARS, COVID, COVID, muchas palabras que se fueron buscando de manera sistemática en la base de datos y así llegamos a un número, descartamos aquellas que tuvieran donde tal vez esta palabra estaba acompañada, donde decía tal vez SARS-CoV-2 negativo o no positivo y por otro lado también incluimos una serie y un número importante de defunciones que tenían ya sea neumonía típica o síndrome de distrés respiratorio que también fueron algunos de los diagnósticos que se vieron con frecuencia. Una vez que incluimos esto encontramos 193 mil, 153 defunciones que pudieran estar asociadas, es decir, que en alguno de sus registros se menciona algo que puede ser COVID, lo que representa el 72%. Este es el estado de Jalisco, donde también van a ver cómo este exceso de mortalidad son de los estados que inició de manera tardía también toda su curva epidémica, empezando el exceso más o menos en la semana 22, llegando a su punto máximo en la semana 30 y aunque empezó a descender también ha quedado en una meseta de exceso de mortalidad, cosa que también se observa y es más o menos consistente con lo que observamos en la curva epidémica. La siguiente, por favor. Estos son los datos acerca de cómo se ha incrementado la cantidad de muertes. También aquí en Tepatitlán se ha aumentado el número de personas que fallecen y esto por el contagio del COVID-19. Vea los datos. Manejar cifras es complicado, sí ha habido diferencias por una causa u otra, ha habido diferencias. Un ejemplo, mira, el número de defunciones tiende a aumentar en ciertos meses, pero eso no se deriva pues de una complicación o demás, pues respecto al número de defunciones en el 2020 registramos en septiembre 76 defunciones y en un comparativo al 2019 hubo solamente 47. Estamos hablando de 29 fallecimientos en diferencia. A veces son los números un poquito medios duros, pero lo importante es dar los servicios. También eres el primer medio que me lo pregunta oficialmente hoy en este día, 26 de octubre. Estamos checando bien los datos, estamos revisando acta de defunción. confirmadas pues en certificados de defunción. Aproximadamente, te lo comento, son cerca de 28 personas que han fallecido por esa causa con certificado de defunción obviamente y con acta de defunción. Aproximadamente son 28 fallecimientos. Estos son datos que han surgido de temas que están relacionados de una forma u otra a los síntomas de COVID, pero falta mucha más gente que ha fallecido por esta enfermedad que al final no tiene una forma de comprobarse que realmente falleció por una complicación de COVID, pero lamentablemente la gente sigue falleciendo y los casos de COVID continúan aumentando. Vamos al corte comercial. Regresamos con más. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué y a dónde sea que voltees siempre hay una noticia nueva. CMT Cable Noticias Tefa Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y como todo en la vida, siempre hay personas que tienen unas ideas u otras relacionadas con la vacunación. En ese sentido, vamos ahora a presentarle algunos mitos que maneja la gente en torno a la vacunación. Decirle a la población que vacunarse contra influenza es ponerse la vacuna hoy y dentro de un mes tener la respuesta a esa vacuna porque no es que la ponemos y hoy ya estoy listo y ya no me puedo contaminar. Y quitarles esa idea que tenemos, esa mala información de que me voy a enfermar. Las vacunas ahorita modernas ya son la extracción de la sustancia química encargada de provocarnos el daño. Por lo tanto, las reacciones son reacciones normales, locales, irritaciones que nada pasa. Muchas personas dicen que nos enferman porque se pusieron la vacuna. Les recuerdo que la vacuna es específicamente con el virus que en su momento en este año viene. Sería hablar mucho con eso. Pero decirles a la gente que es específicamente para cubrirnos con ese virus y no el millón de virus que nos pueden ocasionar la gripa. Que con frecuencia podemos vacunarnos en los dos o tres días presentar un 4 gripal que no corresponde a influenza. La gripa que realmente puede llegar a complicarse o sea la neumonía y la muerte en las personas es la de influenza. Entonces, por eso precisamente la vacunación empieza en octubre. ¿Por qué? Pues porque tenemos un mes de la aplicación para que empiece a hacer su reacción, su actividad y después del mes estar cubiertos porque el problema llega entre noviembre y diciembre y se puntualiza en lo que es el panorama epidemiológico sobre marzo o abril. Entonces, estamos cubiertos. Informal es que la vacuna que se pusieron el año pasado no es la misma que esta. Las vacunas, ese es el problema ahorita que tenemos con esa vacuna nueva del coronavirus que tenemos que ver la efectividad y cuánto tiempo nos ocasiona o nos da esa seguridad de que estamos vacunados. Entonces, la vacuna de la influenza cada año se pone porque el microbio muta, tiene esa capacidad de mutar. Mutar significa que cambia su forma de comportarse, cambia su forma de agredirnos, por lo tanto, tenemos que hacer una vacuna del microbio que venga con las características que traiga. Esto se hace, hay un laboratorio en Atlanta, en Estados Unidos, donde hacen esos estudios y dicen, ok, del virus de influenza que son muchos, el que viene es culano de tal y se etiqueta como el que supimos anteriormente, H1N1, cada año se va cambiando, por lo tanto, se va creando la vacuna nueva, esta es la vacuna 2020, así se etiqueta en 2020, 2021, para que se especifique y se toma en cuenta que si ustedes, la gente se la puso en marzo del 2020, ya ahorita es la vacuna del 2021, se la pueden aplicar, no pueden, no tendrían que esperarse hasta marzo para volvérsela a aplicar, es anual porque el microbio es diferente, pero, como no es el mismo, la podemos aplicar antes del... Continuamos, cada semana se da a conocer qué estados van a estar en semáforo rojo, otros en naranja y en verde, pues, ya se está dando a conocer que posiblemente haya varios estados los cuales vayan aumentando la cantidad de contagios, con lo cual, se pase todo México a semáforo rojo, es una posibilidad que existe y que posiblemente pronto la tengamos que implementar en todo México, vea. Cambios en el nivel de riesgo para esta quincena, para este nuevo semáforo que entra en vigor a partir del próximo lunes, una entidad incrementa su riesgo del riesgo alto al riesgo máximo, hay una entidad en rojo a partir de este momento, cinco entidades incrementaron de moderado a alto, dos disminuyen su riesgo de alto a moderado y un total de 24 entidades federativas mantienen su nivel de riesgo. Aquí está el mapa, seguimos con Campeche en verde, agua, el que está en rojo, hay una zona importante de entidades federativas que están en naranja, es el nivel de riesgo alto. Le agradecemos por su compañía, gracias, hasta pronto. Gracias.